¡Felicidades ya por mi padre deseo! ¡Quiero de luz en tu fella! ¡Ah! Está grabando, perdón. Está grabando, ¿ok? En que os campechan a dar Y que esta luna plagiada Bride su luz para ti Para ti, revolvemos Porque pases Un año feliz, 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 feliz. Se apagó, se apagó. Un año feliz En que está solo Daniela. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A ti! ¡Cumpleaños! ¡Marvelín! ¡Marvelín! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Wooow! ¡Para mí cumple el mismo día! ¡En serio! ¡Ya cumple mañana! ¡Ya cumple mañana!